En su primer mensaje a la Nación, el presidente de la República, José Raúl Mulino, ha dado a conocer la hoja de ruta a seguir en cuanto a la Caja del Seguro Social, tema que buscan atacar en los próximos meses. El tema donde existen mayores reclamos por la incapacidad de esta organización de darle soluciones a los panameños en momentos críticos. Hoy el servicio es inhumano. Por alguna razón que vamos a descifrar, las medicinas no llegan en tiempo y forma. Vamos a ponerle fin al despilfarro y empezar a recuperar una institución que está llamada a cuidar la salud de los panameños. Ante el anuncio dado por Mulino, hemos conversado con asegurados que salían esta mañana de sus citas médicas en la policlínica de calle 27. Han dicho que es necesario que se hagan las intervenciones en la Caja del Seguro Social. Bueno, realmente para que la Caja se salve, todos tenemos que poner de nuestra parte, tanto a nivel empresarial como a lo que es a nivel del Seguro Social. Panamá es un país que realmente se maneja mucho dinero, pero realmente hay que ver qué se va a hacer con nuestra economía. Claro que sí, si no hay nada. Yo uso al asma y la cargo vacía ahí para ver si la consigo en ningún centro de salud. ¿Y cómo está haciendo? La bombita. Bueno, tengo una para que me destranque la nariz. Ahora mismo me siento como hija. O a ver si me mandan ahí, ponerme algo, mascarilla. Me gustó mucho la entrevista de él, pues lo que habló ayer, me gustó mucho, que es una esperanza muy buena para nosotros los asegurados. Por supuesto, no hay de nada. Yo tengo como cuatro meses, está comprando una pastilla para la próstata y de la presión alta, no hay. El tema del oncológico también fue abordado por Mulino, quien dijo que se podrá hacer el traslado del Instituto Oncológico hacia las instalaciones del Hospital de Cancerología de Ciudad de la Salud. Estamos coordinando para trasladar el Instituto Oncológico Nacional a la nueva ciudad de la salud de la Caja del Seguro Social, con la finalidad de ponerlo a funcionar adecuadamente. Mudando a los médicos especialistas, pondremos en marcha una infraestructura de clase mundial que actualmente está parada por falta de doctores. Eso permitirá que en mucho menos tiempo de lo que lleva a construir otro edificio, tengamos un nuevo oncológico de calidad y sigamos sumando unidades en el interior para el tratamiento de quimioterapia. Los pacientes del oncológico ven con buenos ojos este cambio, pero indican que es necesario hacer una logística en el tema de transporte. Bueno, para nosotros no nos conviene porque queda demasiado lejos, o sea que al menos estamos cerca, pero por otra parte mejor porque así hay más espacio. Se quedó pequeño el oncológico. Sí, aquí se quedó muy pequeño, demasiadas personas de verdad. Parece excelente idea, la verdad que sí se necesita que se vea por los pacientes del oncológico y la verdad que es buena idea, solamente que tienen que programarse bien y ponerse de acuerdo para que los pacientes puedan tener el acceso a la vía de la ciudad de la salud. Bueno, tienen que tratar de poner algún transporte a personas que no tienen autos, porque las personas que no tienen autos van a tener muchos problemas. ¿Se quedó pequeño el oncológico? Bueno, hay mucha enfermedad viejo, fuerte. Este lunes 16 de septiembre el presidente Murino estará iniciando la mesa de trabajo para abordar el tema de la caja del seguro social. Rancés Betancur, FETV Diario.